Afuera del aire que tenemos desde el 2016 trabajando en estas jornadas, estamos tratando de ir una jornada por mes a diferentes partes y sí, la gente ya nos manda a solicitar a los presidentes municipales porque es como hacemos la invitación. El presidente municipal nos hace la invitación y yo hacemos toda la logística para ver qué especialistas van a poder ir. Y en esta ocasión nos viene a platicar sobre la próxima jornada del sábado, el próximo sábado es en Granados, pero me decía que es la primera jornada pediátrica. Sí, o sea, en esta ocasión hemos hecho jornada general, la jornada general que va, vamos prácticamente todos los especialistas, hacemos lo que llamamos también mini jornadas, que quiere decir que van nada más odontólogos, las especialidades básicas que son cirujano, pediatra, médico internista, ortopedista, ginecólogo y los odontólogos. Hacemos, va un grupo pequeño a pueblos cercanos aquí a la... A Hermosillo. A Hermosillo. Y tenemos también, hemos hecho jornadas de la mujer, donde van cuatro o cinco ginecólogos, va la patóloga, donde la patóloga se toman los papanicolados, la patóloga ahí mismo lo lee, ahí mismo vamos el resultado y ahí mismo vamos el tratamiento, ¿no? Hemos detectado ya algunos casos interesantes de cáncer cervicouterino, cáncer de ovario. Entonces, sí, en esta ocasión, a petición precisamente del DIF de Granados, se acercaron y originalmente nos habían pedido ver la manera de cómo llevar un grupo de psicólogos en este caso para ver niños problemáticos, ¿no? En la escuela, con lento aprendizaje, con problemas de comportamiento y demás. Y bueno, dije, pues está bien, vamos entonces, nos llevamos cinco o seis psicólogos, porque sí es importante decir que para valorar un niño por un psicólogo se lleva entre tres y cuatro horas por niño, entonces un psicólogo jamás podrá ver dos niños, van seis psicólogos para valorar a estos niños, y ya estando en eso, pues bueno, dije, pues si ya estamos en esto, pues agreguemos un poquito más y más valor a valoración pediátrica. Entonces, determinamos que fuese también un paido psiquiatra, doctor Félix Higuera, va una neuróloga pediatra, va el ergólogo pediatra, neumólogo pediatra, ortopedista, yo voy como urólogo, o sea, vemos en general niños y adultos, y también va el oftalmólogo, el oftalmólogo se agregó últimamente, el doctor Hermes Coronado, y un otorrinolaringólogo, entonces vamos por todos lados para ver a los niños por todos los aspectos que se puedan desde la especialidad, y otra cosa importante, llevamos tres unidades dentales con los otólogos pediátricos para manejar a estos niños, entonces sí tratamos de darle una cobertura lo más amplia posible, pues para ayudar a la gente. Claro, en este caso, ¿hasta qué edad sería la atención que van a ver? Ah, muy buena pregunta, porque no lo pusimos en el flyer, pero es hasta de los, desde cero hasta diecisiete años, es la atención, se considera la edad pediátrica, bueno, pongan antes de los dieciocho, se considera la edad pediátrica, entonces vamos a estar enganados este sábado a partir de las ocho de la mañana, nosotros viajamos el viernes en la tarde para empezar a las ocho de la mañana el sábado, y esto ¿por qué? Porque los niños tenemos que verlos tranquilos, relajados, frescos, y si llegamos, nos vamos el sábado y llegamos ya a mediodía, pues ya el niño ya está cansado, ya tal vez ya no sea lo mismo valorar un niño de esas condiciones, ¿no? Ah, ok. Por eso nos vamos el viernes para empezar el sábado a las ocho de la mañana en estas jornadas pediátricas. ¿En dónde van a estar ubicados? Vamos a estar ubicados en Granados, en la escuela primaria, quince de mayo, y si me permite decir, las citas serían con los urdes durazos, al 634-3451-267. Ok. Repito, es 634-345-1267. 1267. Con los urdes durazos, ahí se pueden apartar la cita, o sea, el hecho de que nosotros vayamos a Granados, no quiere decir que sea para la gente de Granados, o sea, nosotros pretendemos, agarramos un punto, pero si viene gente de Guasaba, de Bavispe, de Bacerac, de Vidalgo, de Moctezuma, o sea, nosotros vamos a dar consultas, ¿no? No importa de dónde son, y otra cosa importante, si no somos, no tenemos color, ¿no? O sea, nosotros estamos en la instrucción de hacer las cosas de una forma general para la gente, ayudar a la gente realmente. Entonces, si son priistas, panistas, católicos, protestantes, eso, si tienen seguro, o sea, si no tienen. No importa. Nosotros vemos a los pacientes con mucho gusto, ¿no? Así es. O sea, de eso, de tratar de ayudar a la gente lo más que se pueda. Y algo bien importante de estas jornadas es que son totalmente gratuitas. Sí, totalmente gratuitas, y más aún, el plus que mandamos siempre es que ya tenemos un laboratorio, unos compañeros que van el día, unos días antes de la consulta, en este caso fue en el martes a Granados, toman examen de laboratorio gratuito para que poder ver los exámenes y dar una consulta más completa para nuestros pacientes, ¿no? En este caso, como fueron consultas pediátricas, se pidió un examen muy especial, o sea, no se pidió tanto colesterol, se pidió inmunoglobulina E, por ejemplo, que es una inmunoglobulina para los pacientes alérgicos. O sea, se pidió un copro parasitoscópico para ver si no había parasitosis, porque nos acompaña una pediatra, la doctora Nuño. En fin, tratamos de dar un servicio lo más integral y completo posible, ¿no? Ese es el objetivo de esto, en forma altruista, usted lo comentó, ¿y por qué? Alguien lo preguntó, bueno, ¿y cuál es el objetivo de ustedes? Es que no tenemos ningún objetivo, ¿no? Realmente, el grupo de médicos que andamos en esto, somos médicos formados en escuelas públicas de PAPA, y creo que es momento de regresar un poquito a la sociedad. Realmente lo hacemos con mucho gusto, nos llena mucho de satisfacción, es muy, para nosotros es muy llenador esto emocionalmente hablando, y entonces, con eso ya estamos pagados, ¿no? Y como yo les digo, se baja el cero y no toca. Ándele, suele pasar, ¿no? Pero nos da gusto saber que existe gente que, con esa pasión, pues, ¿no? Y con ese altruismo, ¿no? Por apoyar. Y todos, prácticamente en el grupo tenemos todas las especialidades, ¿no? Sí. Odontólogos, endocrinólogos, pediatras, oncólogos, oftalmólogo, coloproctólogo, en fin. Sí. Oiga, doctor, más allá de esta primera experiencia que van a tener, porque sería la primera jornada pediátrica, este, hace alusión al tema de, de, de especialistas en psicología, pues, que van a estar dando la atención a estos niños y niñas, cada vez se ve más la, la atención en este grupo de edad. Sí. En el ámbito psicológico. Sí, lo que pasa que dice, es que antes no se veía, ¿no? Lo que pasa es que antes no se estudiaba, ¿no? Esas son cosas diferentes. Entonces, o la gente dice, es que antes no se veía tanto cáncer, ¿no? Lo que pasa es que murió, murió de viejo, ¿no? Pero nunca se supieron que murió de cáncer gástrico, cáncer de próstata, en fin. Entonces, ahora es lo mismo, con los niños vemos comportamientos que antes se nos hacían normales, pero ya, con el paso del tiempo, se ha visto que, pues, ya no es normal, ya los niños están más capacitados para detectar ciertas problemáticas. Y, en este caso, pues, vamos a un grupo de psicólogos y va un paedosiquiatra y va un neurólogo pediatra que no es cualquier cosa, es llevar... Es muy completo, ¿no? Son muy pocos paedosiquiatras que hay en el Estado. No digamos en Hermosillo, en el Estado. Igual neurólogos pediatras son pocos. La doctora Karen se aprestó muy linda para acompañarnos en estas primeras jornadas pediátricas. Y si de esto nos va bien, bueno, ya estaríamos planteando, tal vez, integrarnos en jornadas pediátricas, jornadas generales, jornadas de ginecología, en fin, dependiendo de lo que el presidente municipal solicite, ¿no? Me hablaba ahorita al principio de un cambio de nombre, ¿no? Cuando lo presenté, yo dije que usted es presidente y coordinador de salud por Sonora y su gente hace un mes que quemaron de nombre. Sí, antes teníamos el nombre de médico por salud Sonora, ¿no? Es el nombre que teníamos anteriormente. Hoy ya nos registramos notarialmente y falta nomás darnos de alta en Hacienda para ya hacer otra cosa formal. Y el objetivo es precisamente poder allegarnos de recursos materiales porque hay presidentes municipales que no cuentan con dinero como para llevar al grupo de médicos. Y más que al grupo de médicos, porque también llevamos medicamentos. Eso también es importante, ¿eh? Compramos medicamentos, vamos, tocamos puertas por aquí, por allá y compramos 10, 15, 20 mil pesos de medicamentos y procuramos llevar a una farmacia, ¿no? Compramos el material odontológico que no es nada barato y nos hemos hecho de cosas poco a poco, ¿no? Entonces sí necesitamos más recursos económicos definitivamente para poder, como le decía, fuera del aire también, uno de los anhelos que tenemos como grupo es tener un quirófano ambulante el día de mañana. ¿Por qué? Porque tenemos cirujanos, oftalmólogos, cirujanos laparoscópicos. Todos somos médicos que podemos ir a resolver cirugías allá en los pueblos, ¿no? Eso también sería, imagínense, sería mucho más completo, sería, pues, y sería muy bueno, pues, para la gente. No, sería extraordinario, ¿no? Es extraordinario para la gente. Imagínense ir a operar allá una circuncisión. O sea, que no tengan que venir, pues, a Armosillo. Así es, cataratas, en fin, vesículas, hernias, operarse ahí mismo en el pueblo, en un quirófano bien hecho, que la norma oficial mexicana nos permita, o sea, como debe ser, operarlos un sábado, ver el domingo que está todo bien y regreso, ¿no? Y ya regreso, ¿no? Pues, sería extraordinario, como dice usted. Entonces, ojalá que este cambio, entonces. Sí, 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 y ya nos viene y nos platica. Claro que sí, claro que sí. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues, nada más que vamos a estar las próximas jornadas, que van a estar ahora en noviembre, vamos a estar en WEPAC, para que también toda la población de todos los alrededores de WEPAC, Baviácora, Arispe, en fin, San Felipe, Aconchi, Ures, toda la gente que guste pueden acudir a esas jornadas en WEPAC. En su momento, si ustedes nos lo permiten, estaríamos aquí también promocionándolas. Claro, por supuesto. Con qué especialidades vamos a estar allá en WEPAC. Va a ser el día, si mal no recuerdo, es el primer sábado de, o el segundo sábado de noviembre, ahorita no tengo la fecha bien segura. Pero vamos a estar ahí en WEPAC con todas las especialidades y ojalá. El riesgo que tenemos ahorita es de, en Abujoa vimos 1,116 pacientes, ¿no? Para que sea una unidad de la cantidad de pacientes que alcanzamos a ver. En Yegola vimos 936, algo así. Es decir, sí, vamos diseñados o mentalmente formados para ver la cantidad de pacientes que haya que ver, ¿no? Muy bien. Pues ahí está entonces la información y la invitación. Y nosotros le agradecemos al doctor Francisco Octavio Durazo Arbizu, presidente, presidente y coordinador de Salud por Sonora y su gente, AC, que nos haya acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para informar a la gente y ojalá tengamos repletos granados este sábado. De seguro así va a ser. Muy bien. Vamos a mensajes.